Y a pesar de eso, hay que trabajar con ellos porque lo que tenemos enfrente es muy duro. Lo que tenemos enfrente es la gente que utiliza la justicia para evitar que haya democracia. Y ante este peligro, creo que debería haber más unidad de la izquierda para pelear contra las políticas del Partido Popular. Las del PSOE son perfectas, pero es que las del PP son aquellas que deciden que el Leganés no toca urgencias. Porque los vecinos del Leganés no merecen esto. Por lo tanto, peleemos todos juntos porque se arregle la C5, porque además sea más accesible, porque aumente la frecuencia, porque los trabajadores y las trabajadoras no tengan que pasar el suplicio que todas las mañanas tienen que pasar. Claro que sí, peleemos todos juntos, pero dejémonos de demagogias y de rollo.